Reto. 1. M. de sus. Acusación de alevoso que un noble hacía a otro delante del rey, obligándose a mantenerla en el campo. 2. Provocación o citación al duelo o desafío. 3. Acción de amenazar. 4. Dicho o hecho con que se amenaza. Echar retos. 5. Reganina. 6. Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. 7. Objetivo o empeño.